Listo Don Gómez, voy a probar el One Chip Challenge Don Gómez A ver qué tal, tómale la papa para que vean que si es la papa No pues si, ya vimos, a ver, cómo sabe El 1 al 10, ¿está picoso hasta madre? ¿Por qué me ves así? Pues porque ya estás llorando, ya estoy llorando ¿Te lo pasaste? Sí ¿Pero qué? ¿Te gustó o no? ¿Está picoso hasta madre? ¿Neta? ¿Garra de nieve? ¿Cómo cuánto por ciento caliente? Del 1 al 10, ¿qué pico eso está? A ver la boca No seas mamerto Hijo de su puta madre Y eso que nomás es una mordida, imagínate toda la pinche papa Mierda el fundillo, güey Te va a tocar ponerte hiero en el cojo que veis No, no, bien grifo No, mami No, no, bien grifo No, 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 bien grifo